Se acaba el verano y todo el mundo vuelve a clase Preparas exámenes, yo preparo mi maxi Mi verso el taxi, casi muero varias veces Pa' mis noches de derroches, somos porches contra bicis La luna decrece, este crece, yo marco el ritmo Causa crisis, esta es mi aurora boreal Creo un vórtice de lunes a domingo No lo hago por un salario, somos becarios del rap Practico, practica chico, tienes cosas que contar El talento no lo compra ningún rico Borra sus nombres del cartel, demuéstrales que Ser libre no solo es estar fuera de la cárcel Lo que fabrico es roca pura, puro perico Ojo el micrófono oscilado, si ya son las dos Mi voz sonó y cayó, apagó su luz Colgasteis a Jesús en una cruz Si fuese a su padre que harías tú Nos dio las palas un mic y un día gris Con O5, cocaín, nos tocará morir al fin Antes de todo no viajo solo desde que entendí Que hay en mi rap, va a tirar saliva al militar del fusil No me jodas, que precio pones a esto Esto es amor al arte, no entiende de presupuestos Entiende de calle, tiene algún detalle Solo pido al cielo que los que quiero no fallen Que los que quiero no fallen Con Acero 2015 cantándole al aire Cantándole al aire Cantándole al aire Gracias por ver el video.